Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana hoy los invito a que traigan su libretica de la Lunada un esfero y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos una nutritiva ensalada festiva los ingredientes que necesitamos son los siguientes un zucchini verde un pepino cohombro un tomate una zanahoria y un tallo de apio para la vinagreta festiva necesitamos los siguientes ingredientes 2 cucharadas de vinagre de manzana 4 cucharadas de aceite de oliva una cucharadita de panela molida 2 cucharadas de perejil 3 hojas de albahaca un cuarto de cucharadita de mostaza sal y pimienta al gusto y agua en cantidad necesaria bueno vamos a preparar esta deliciosa ensalada es muy fácil y además con ingredientes que todos tenemos en nuestra nevera si quieren cambiar alguno poner otros agregar quitar lo pueden hacer perfectamente vamos a servirla de una forma bien atractiva para que nos quede pues bonita nuestra mesa y además para que se vea pues el amor con el que estamos preparando todo vamos a cortar el zucchini este zucchini pueden pronto conseguir uno más pequeño este está grandecito pero nos sirve vamos a cortarle acá a veces el zucchini es un poco amargo entonces vamos a cortar esta partecita y la vamos a frotar para quitarle ese amargo que trae a veces le sale como una lechecita eso es como un truquito que vamos a hacer le vamos a quitar también esta parte solo la hacemos con la parte de arriba donde está el londito este de la del zucchini y vamos a sacar unas tiritas si tienen este cuchillo si tienen una mandolina pueden hacerlo con esto vamos a sacar unas tiritas para decorar nuestra ensalada entonces tratamos de sacar las primeras que vamos a sacar tal vez nos van a quedar estas no muy delgadas necesitamos que nos salgan unas un poco más largas no más largas no perdón sino más anchitas esta esta está muy vamos a botar esta cascarita y sacamos acá entonces si tienen la mandolina les va a ser también muy fácil si no la tienen entonces con un cuchillo traten de sacar lo más delgado posible vamos a sacar unas tres o cuatro por si alguna se nos rompe o algo pues tener ahí una de reemplazo la importancia de consumir vegetales pues es que ellos son los que nos proveen de vitaminas y minerales hay tres grupos de alimentos que son muy importantes tenerlos en cuenta siempre a la hora de de servir nuestro almuerzo debemos tener proteína que es el grupo de los alimentos constructores debemos tener también la el carbohidrato que es el grupo de alimentos energéticos que nos proveen toda esa parte energía que necesita nuestro cuerpo y está el grupo de los alimentos reguladores que son los vegetales y las frutas entonces por eso es tan importante consumir siempre siempre frutas y verduras porque las vitaminas y los minerales son las que hacen que nuestro organismo esté saludable esté en la mejor forma y como siempre les digo nuestra salud es lo más importante y viene dependiendo de nuestra alimentación entonces si tenemos alguna enfermedad vamos a tratar de cambiar hábitos para que empecemos a mejorar de pronto al comienzo es un poco difícil empezar a consumir vegetales porque no les gusta mucho y más así si son crudos pero es la forma más importante y la forma más fácil como vamos a adquirir pues estos nutrientes que necesita nuestro organismo para sentirse bien la salud es nuestro tesoro tenemos que cuidarla y tenemos que hacerlo por medio de una buena alimentación bueno ya como vieron corte estas tiritas vamos a dejar ahí ahora si se nos rompe alguna o algo pues aquí tenemos más zucchini para sacar otro tenemos la zanahoria rallada tenemos el apio vamos a cortar este apio este cuchillito seguimos utilizándolo es súper práctico porque con él podemos cortar y sacar muy delgadito este apio y él mismo nos va mostrando en qué momento le vamos a quitar las fibras si ya le tenemos más práctica pues ya lo hacemos así más rápido y sacamos estas fibras si no lo tienen pues con el cuchillo traten de sacarlo lo más delgadito posible si lo tienen y no lo saben usar porque me ha pasado mucho en los cursos que las personas me dicen ay yo tengo ese cuchillo pero nunca lo uso porque no sé lo importante es que el cuchillito nos quede pegado al vegetal no levantado sino pegado y vamos a cortarlo con la parte del centro entonces es súper fácil súper práctico todo lo podemos cortar con este cuchillito la zanahoria la papa el plátano si queremos hacer algún chip de plátano o de papa estos son perfectos estos cuchillos para eso si no la mandolina si la tienen pues también entonces cortamos así el apio y vamos a cortar también el tomate o sea son todos los vegetales que tenemos para empezar a armar nuestra ensalada los pueden variar como les decía al comienzo de pronto les queda la idea de cómo lo vamos a decorar es muy importante pues la toda la 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 creatividad que le pongamos en el momento de servir nuestros alimentos de ponerle toda la energía todo nuestro amor para que pues nuestra familia se sienta bien tenga una buena salud y además que se vea linda nuestra mesa y ya esta parte pequeñita la voy a cortar con el cuchillo para no no cortar listo entonces tenemos acá también el apio bueno vamos a hacer ahora el tomate aquí entonces ya tenemos dos vamos a pelar el tomate necesito un cuchillito más pequeño y vamos a tratar de sacar la cáscara completa para hacerle una decoración bien sencillita en el centro como una rosita lo importante es que no se nos vaya a cortar sino que no salga entera este lo guardamos acá y vamos a cortar el tomate en cubitos también para para ponerlo en la ensalada como ven son ingredientes súper fáciles de hacer de de perdón de tener en la nevera traten de comprar los alimentos bien naturales que sean orgánicos mejor y así estamos pues asegurando que estamos comiendo cosas bien saludables bueno los invito a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com allí van a encontrar toda la información de los cursos virtuales y presenciales o también los invito a que nos visiten en nuestra tienda estamos en galerías en bogotá si viven acá en bogotá o que o pasan de pronto algún día de de paseo pues que rico tenerlos y conocerlos aquí en nuestra tienda también los espero en facebook estamos como la lunada tienda vegetariana allí nos van a vamos a poner todas las fotos de los cursos ponemos de los ingredientes que que pronto utilizamos o algo nuevo que nos llegue a la tienda ahí lo vamos a poner y también nos pueden ver en nuestro canal de youtube nos pueden visitar en hogar tv channel en youtube entonces ahí pueden repetir este y todos los programas que hemos grabado bueno yo les cuento lo que estoy haciendo estoy pelando el pepino con hombro este cuchillito con el que cortamos esto también nos sirve de pelador es súper práctico entonces lo pelamos y lo vamos a partir por el centro le vamos a sacar las semillas porque muchas personas que sufren del colon les cae muy pesado la semilla la que cae pesada cuando a veces dicen que les da acidez les da como reflujo son las semillas entonces por eso las vamos a sacar y la ventaja de este cuchillito es que saca apenas bien por encimita no se desperdicia nada bueno voy a cortar aquí siempre que vayan a cortar hagan una base para importante para que no se vayan a cortar ustedes entonces no corten con esto así sin firmeza sino por el lado que esté firme para que no vayan a tener ningún accidente bueno con una cucharita le vamos a sacar estas semillitas y ya nos quedan listo para cortarlo también en cuadritos así como cortamos el tomate si no les cae pesado esto del pepino se lo pueden dejar bueno ya estamos aquí listos ahora si vamos a cortar podríamos cortar también con este cuchillito si queremos bueno les voy a mostrar acá o si no con el cuchillo un poquito más gruesitos miren como nos queda con el cuchillito ven lo bonito es súper bonito súper práctico súper rápido lo importante es tener cuidado que no se van a cortar bueno vamos a hacer todos más pequeños así ven esta es una ensalada súper fresca aquí en esta ensalada tan fresquita pues tenemos los nutrientes y aquí si ustedes quieren aprender a hacer más ensaladas pueden venir a nuestro curso tenemos dos cursos de ensaladas en uno tenemos hacemos diez ensaladas cada una con su vinagreta y en el otro hacemos ocho ensaladas donde utilizamos ingredientes de pronto que no son tan comunes como por ejemplo la alcachofa usamos espárragos usamos berenjena entonces es son dos cursos complementarios que van a tener ahí pues 21 días sin repetir la vinagreta se imaginan ni la ensalada es una variedad de ensaladas muy ricas entonces los invito que tomen nota de nuestros teléfonos y de nuestra dirección que está apareciendo en pantalla para que ustedes vean anoten y pues nos visiten bueno yo creo que con este es suficiente aquí había mucho vino voy a ponerlo aquí y voy a guardar esta tirita pongo este aquí entonces ya tenemos nuestros 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 vegetales para empezar ahora sí a emplatar tenemos naranja rojo y dos tipos de verde estas hojitas las vamos a dejar para para decorar yo voy a poner esto aquí y entonces vamos a empezar vamos a poner aquí así el el zucchini si vemos que está muy alto y no nos va a caber de pronto por ejemplo el el lapio que sea más pequeño entonces vamos a cortar estas tiritas le vamos a quitar un pedacito lo que nos queda aquí no lo vamos a botar eso lo podemos utilizar entonces miren aquí nos quedó más bajita vamos a poner así así está perfecto vamos a cortarlas todas como iguales dejando el bordecito el bordecito verdecito encima para que se nos vea bien y con esto podemos hacer espaguetis de zucchini miren ya nos están quedando alguna vez hicimos una preparación con los espaguetis de zucchini son súper fáciles de hacer y súper ricos bueno entonces vamos a poner los vegetales intercalando los colores ustedes pueden hacer si tienen la bandeja más grande pueden poner más más colores o irlos intercalando de otra manera vamos a poner aquí la zanahoria entonces como lo vamos a ir haciendo nos va a quedar como una flor pero primero voy a poner los vegetales y ya los organizo bueno entonces aquí le vamos a dar la formita como de una florecita y le vamos a poner el zucchini así ahora le vamos a poner aquí el otro así con calma van armando los petalitos de la flor por eso entonces si quieren poner por ejemplo maíz más colores remolacha empiecen a combinar todos los colores y aquí este y aquí este con estos voy a hacer las los espaguetis que les dije de zucchini que son bien ricos con una salsita bien natural los cortamos delgadíticos y nos quedan los espaguetis bueno vean lo bonito que se va viendo entonces vamos a organizar bien que no se nos vaya a salir ningún vegetal y vamos a ponerle en el centro un poquito de la rosita que vamos a hacer con el con la tirita que sacamos de el tomate esto solamente es enrollar entonces en la basecita donde donde cortamos donde está esta partecita del tomate vamos a empezar a enrollar hacia el centro para que se nos haga bien bien la forma de la rosita listo a veces esta última parte ya si vemos que ya no nos cabe ahí pues se la cortamos este pedacito y lo vamos a dejar así y entonces aquí ya lo podemos poner en la mitad para que nos tape como la unión de todos los vegetales miren listo miren que bonito se ve tratamos que nos quede como el mismo tamaño aquí tenemos nuestra rosita de tomate y nuestros vegetales ahora vamos a preparar la vinagreta entonces voy a recoger un poquito de esto que tenemos acá y ya vengo con ustedes para hacer la vinagreta listos para hacer la vinagreta listos para hacer la vinagreta entonces vamos a ir poniendo acá los ingredientes y ahora los mezclamos ponemos el vinagre de manzana este es el mejor vinagre para hacer la vinagreta porque el vinagre blanco es muy fuerte ese es mejor que lo dejen para desinfectar vamos a poner el aceite cuatro le ponemos un poquito de panela para quitar la acidez le vamos a poner pimienta al gusto un poquito de sal le ponemos las hojitas de la albahaca le ponemos las hojitas de la albahaca el perejil y le vamos a poner la mostaza y un poquito de agua y vamos a procesar aquí las hojitas de la albahaca Bueno, listo. Cuando ya vemos que las hojitas se han mezclado bien y las ha partido muy bien la batidora, vamos a poner aquí nuestra vinagreta. Cada persona le sirve la cantidad de vinagreta que quiera, entonces mejor ustedes la ponen ahí al lado para que las personas le pongan la cantidad que quieran de vinagreta. ¿Qué nos falta aquí? Ir poniendo estas hojitas para decorar un poquito. Entonces yo les voy recordando nuestra página www.lalunada.com Ahí ustedes van a encontrar toda la información de los cursos. También estamos en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. Estamos en Instagram como La Lunada Cocina Saludable. Y también nos pueden ver en www.latiendanaturista.com o en nuestro canal de YouTube. Nos ven como Hogar TV Channel. Bueno, listo amigos. Hemos terminado nuestra ensalada festiva. Vean lo bonita que se ve. Es una forma diferente de servir una ensalada muy sencilla de preparar y con ingredientes que todos tenemos en casa. Pues fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarme un día más y espero que me acompañen nuevamente en otra oportunidad en un nuevo programa de La Cocina Saludable. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!